Peñarol ya lo están haciendo los de Celeste, los de Regatas Corrientes. 54 a 36. Recordemos que si esta serie llega al sexto partido, estamos el jueves, 10 de la noche en el Polideportivo de Mar del Plata. Y si llegara séptimo, el domingo, acá, 10 de la noche también, en el Conte. Ya están los dos ascensos para la próxima temporada. Sí, señor, ciclista le ganó 3 a 0 a Instituto y la segunda serie, San Martín de Corrientes. Aquí no más, le ganó 3 a 0 a Instituto, los dos equipos ascendidos para la máxima categoría. La pelota para Fischer. Lanza para dos, falló. Buen rebote de Romano. Muy trabajador Romano, ¿eh? Sí, sí, ha sido importante para Regatas. ¿Cómo son los números de Fischer, Fabi? 0 de 2. Sánchez con Martínez. Paolo Quinteros se suspende, prueba sobre la marca de Leiva. Falló el rebote para Leo Gutiérrez. A correr para Campasso. Sigue Campasso, va él, para adentro, de zurda y es doble. Eso es lo que necesita Peñarol para revolver un poco el trámite, ¿no? El vértigo, la verticalidad de Facundo Campasso que casi no la pudo desplegar en gran parte del primer tiempo. Solamente una vez, Juan Carlos, el segundo que mete así. Quinteros, regatas, tercer triple de Ricky. Sí, señor, en tres intentos, nueve. Campasso. 57 a 38. Fischer. Con toda la serie, con la defensa de Quinteros. Sigue Fischer. Cortina de Leiva. Sigue Fischer. Abierto para Bochia. Sigue Bochia. Se le acaba el tiempo. El lanzamiento sobre la chicharra. Sigue el juego. El rebote para Romano. Seis. Javier Martínez. Romano. Se tienta, pero juega afuera para Ricky. Quinteros. Javier Martínez. Intercepta Campasso. Tremendo el salto de Facundo. A correr Campasso. No vale, no vale, no vale. Dice rápidamente Fernández. Hay falta. Será la tercera de Javier Martínez, que se lamenta por la pelota perdida. Primera al cuarto. Por todo se lamenta, ¿no? La pelota perdida, la falta. Es una versión mediata de la falta de la pelota perdida. Exactamente. Hecha en ventana a ser la acción típica, pero un poco más espaciada, no más alargada. Leiva. Que no. El rebote para Martina. La salida para Paolo. Sigue Quinteros. Romano. Martínez. Fischer le pidió a Fernández Fulmio. Sí, sí, cosa nunca ha visto. Sigue Martínez. Va para adentro. Cable para regata. Máximo. Campasso. Frena Facundo. Estaba muy solo. Todo celeste en el paisaje de Campasso. Sigue Facundo. Rompe. Adentro. Intentó con Leiva. En el fondo va a poner en juego Campasso. Cuatro en la salida especial para Peñarol. Lo pudo con Fischer. En el poste bajo para Gutiérrez. Cuida la pelota. Ahí falta. De Martínez cuarta. Sí, es de Martínez. Sí, señor cuarta de Martínez. Le pide que no lo saque a Nico Casalanguea, pero lo va a sacar igual. Sabemos que es uno de los pedidos más inútiles dentro del básquetbol, ¿no? De los menos productivos. Pero es entendible. También ha jugado hasta acá un gran partido. Sí, sí, ha sido importante Javier Martínez hoy. Los bases de regatas. Gutiérrez. Triple para Peñarol. Rápida la salida. Sorprendió Gutiérrez. Pasito hacia atrás. No llegó a dejar la defensa. Diez para Leo. Hobson. Romano. Paolo. Cortina de Martina. Quedó abierto. Paolo para tres triples. Respuesta brasileña de Quintero. Diez para Paolinho. Segundo triple en cuatro intentos. Sigue siendo bien distribuido el goleo de regatas. Sí, señor. Leiva adentro. Campazo y doble. Bueno, el pivote asistiendo al base en este caso, ¿no? Once para Facundo. Hobson. Ha aparecido con mucho más peso en el segundo tiempo, me parece, ¿no? Está intentando, sí, ser mucho más determinante. Hobson. Sigue Hobson. Buen pase por el ojo de la aguja para Martina. Se llevó el cordobés la pelota por delante. Por eso, en el fondo pone en juego Leiva. Arma Campazo. Gutiérrez. Ahí nomás para tres. Muy torcido. Se veía desde que salió. Uno indica en la coordinación. Paolo. Uno repite desde arriba de la torre Martina. Ahí recibe Martina con Hobson. Paolo. Martina. Se levanta y prueba para dos. Paolo. Quintero. Doble para regatas. Otra buena producción de Quintero. Que además, si él no mira el aro, sabe en qué momento descargar el balón. 12. Fischer. Se levanta y prueba. El lanzamiento es para dos. El rebote de Martina. Seis. Hobson. Abierto para Ricky. Poste de alto para Martina. El ganchito. Está tremendo en la pensión de regatas. Se es doble. Tienen que ser muy buenos los porcentajes, Fabi, ¿no? Sí, señor. Tiraron seis de siete. La máxima no tiene techo, ¿eh? 66 a 43. Campazo. Tapón de Martina. Romano. Sigue Romano. Va él para adentro. Romano se frenó. Cambió de dirección. Se apoyó Enrique Sánchez. Al poste bajo. Rápido para Martina. El duelo es con Leiva. Ahí falta. La marca Chiti pone la pelota en el piso. Giran y rotan los árbitros. Viene en la mesa de control. Dice que la infracción es del once. La segunda de Leiva. Primera de Peñarol. Tiempo muerto. Solicitado por Fernando Rivero. Ahí está. Se hace largo Martina en el tiro de Campazo. Tapa la posibilidad del tiro de tres puntos. Después Romano, Riqui Sánchez. Y cuando Martina va a recibir a Bajorero, viene la infracción de Martina. Tenemos todo el tiempo del mundo. Porque tenemos 24 segundos. La bola arranca acá. Nosotros jugamos cinco. ¿Para qué? Cinco. Mac, queremos que la bola tuya. De allá saca. ¿De dónde saca? De acá. Mac. ¿Queremos? Para, para, para. 24 segundos. 24. Bueno, la defensa acá es muy bien arriba allá. En la ofensiva, incluso todos ven en el aros que ganamos. ¿Cuánto pasas a Adrián acá? Lo traes a Franco, cuernos. Claro, ahí. Con Adrián acá, salís a tu tiro. Sale Leo ahí. Martín, directamente al pocho debajo. Conectamos acá. Adrián va por la espalda. Franco ahí. Franco acá. y después necesitamos picanrol en transición Adrián vos convertiste también en uno que pueda poner Pixi por detrás del balón ¿está claro? si venís por detrás del balón obviamente primero ataque en la Pibero busca variantes busca alternativas pero le da toda la sensación que hoy el primero de Peñuelo está atrás ha sido desbordado por regatación con una abundante cuota de gol con muy buenos porcentajes de eficacia el equipo correntino no tiene forma hasta ahora de poder frenar esas ofensivas 59% para el local 41% para el visitante 23 de 39% en el campo para el equipo de Casalán es muy alto sonó la chicharra y algo ha pasado con el reloj de 24 Fabián ahí vamos a preguntar está titilando el reloj 24 segundos a ver ¿qué pasó Pablo? arrancó bien el de 14 segundos y ahora van 10 segundos de control bien listo gracias sigue titilando el reloj sigue titilando no sé a ver se arranca Martina pero sigue titilando el lanzamiento de Hobson rebote para Leiva no cambió la tiene Campasso no, no cambió no cambió no cambió tenés razón no cambió no, no, no ahí siguió titilando no arrancó no arrancó claro no, no, no es que no claramente ahí ahí se plantó en 24 por lo menos y está corriendo lo de juego ahora están acomodándolo también a ver qué tiempo convienen en la mesa de control Fabián sí vamos a esperar la resolución de los árbitros sí y del comisionado técnico y preguntamos a ver me voy a acercar siguen verificando se arrancó mal 21 segundos queda 21 bien otra vez se arrancó mal dicen colorado ustedes Chiti habilitando a Boche ahí y está Campazo prepara cortina Leo Gutiérrez intentó el pick and pop pero Campazo siguió enfocado en su duelo con Martina rompe por abajo lanzamiento con vuelo buena defensa sobre Campazo lo esperaron escalonado y terminó Ricky Sánchez con sus largos brazos evitando el final de la penetración intercepta Leo Gutiérrez 36 66 a 43 la totalidad de los partidos del mundial de Brasil de Argentina en vivo en HD el lanzamiento de Paolo el lanzamiento para el triple el triple para Regataz 15 para Quinteros amplísima la diferencia insisto la máxima se va se va sube y sube intercepta Paolo y rescata nomás a correr para Hobson contra dos Hobson Romano adentro Lujo Lujo para Regata estable para Martina bueno gran pase de Romano filtrado para Martina el cuarto lo gana Regatas 17 a 7 David o sea que hasta ahora están los 3 cuartos en ventaja y la diferencia llegó a 28 final en Concepción del Uruguay si señor ganó hispanoamericano 79 a 73 el de Río Gallego bien dio vuelta la ventaja verdad claro Poccia falló para 3 el rebote para Martina 7 Romano tiene algún candidato firme o hay más de uno en la lista más de uno solo un Sancor seguro sacó Hobson Quinteros el rulo y el lanzamiento triple para Regatas 18 para Quinteros cuarto triple en 6 intentos ¿cuántos en este cuarto llevaron? 3 ¿y cuántos puntos? 18 ¿y en este cuarto? tenía 7 11 hay falta sobre Gutiérrez de Hobson vienen cambios en Peñarol estaba el triple de Quinteros el pase filtrado de Romano para Martina y otro triple de Quinteros después de él la cortina de Martina que le libera el tiro a la escolta de Reatas Sosa y Fernández adentro ¿verdad? sí señor y Franquito Giorgetti también y está Pedro Calderón en Regatas por la cortina de Gutiérrez exactamente 74-43 Sánchez Romano se complica Giorgetti la pelota entre varios y el que sale jugando es Campasso Gutiérrez toca para Sosa planta y es para 3 corto se quedó el rebote para el mismo Sosa hace pegar en Calderón me animo a decir que es la máxima diferencia en la serie sí claro Peñerol sacó 29 de máxima en el segundo partido acá otro fue en la cortina acá la diferencia ya pasó los 30 en favor de Regatas además fue hegemónico cuarto por cuarto David manteniendo la intensidad que ya puso en práctica en el arranque del partido cambio se va aplaudido Paolo Quintero con 18 puntos 4 triples entra Brusino Hobson sigue Hobson defendido por Campasso Brusino afuera para Hobson Romano falta y al piso Calderón y Campasso y creo que la falta al 7 a Campasso tercera sobre Hobson pero la polenta de Campasso tiempo muerto solicitado por el Tulo Fernando Rivero a Campasso من Nuno que la falta Estamos 3-2, 3-1, 3-2 a nuestra casa. Tenemos que tener la energía para seguir jugando al bar. Es uno que nos va a dar un poquito más de alegría en este momento. Está claro, también tenemos un esfuerzo para ganar, pero no tenemos que hacer el esfuerzo. Pero no se vuelvan locos, no se vuelvan locos. Lo que sí va a poder defender los tres arriba del periódico. Sí, bien arriba, pero no más que eso. Tiene mucha presión de balón, lleguen al aro. Lo mismo en círculo. Dale. Vamos, vamos. La parte final que escuchábamos sobre Casalanguida es no bajar la intensidad. Mantener el ritmo, seguir de esta forma. No permitiré ningún atisbo de reacción al equipo visitante y con los números de Pablo Quintero. Que realmente ha sido otra vez importantísimo. Es que yo siento, Juan, que los dos entrenadores están pensando, además de esta noche en el próximo partido. Sí, sí. El lanzamiento de Ricky para tres, que no. Romano alcanza a corregir. Campazo, acelera. Campazo va contra todo. Facundo, vale. Recontra, vale. Qué polenta, hay falta, Pérez. Tremenda la polenta. La falta es de Hobson, la segunda para él. De Facundo, punto número 13. A la línea el cordobés. A la línea el cordobés. Adentro, el de premio. Ha habido algunas novedades muy importantes respecto a la Liga Nacional en estas horas, señor Pérez. Sí, señor, la contratación de obras sanitarias de Julio Lamas, el técnico de la selección argentina, para después del Mundial. Ricky Sánchez. Romano, rompe entre dos, se frena Romano, cambia la dirección, le cometieron falta. La infracción que marca Juan Fernández a la mesa de control será la tercera de Giorgetti, los dos en penalización. Para mí cambió el piecito Romano en algún momento, ¿eh? Sí, señor. Después desplegó toda su polenta final. Y va por dos a la línea, para mantener la diferencia al menos. El lanzamiento para Romano, corto. Habilita Esteves. Lo más para el juninense. Un suspenso, vale uno. Leo Gutiérrez. Saliendo con un campazo. Gutiérrez. Defendido por Hobson, también por Romano. Adentro por eso lo encontró Giorgetti, doble. Buena llegada de Peñarol, profundización de Gutiérrez a Giorgetti, que había ganado muy bien la posición por la línea de fondo. Diez para Franco. Qué lectura del juego, Gutiérrez. Claro, sí, señor. Circulación externa de pelota para el equipo de Casalanguida. La rompe Hobson. Gira, escondió bien la pelota. Gutiérrez. Sosa. Sigue Sosa. Marcado por internos. Por eso se quedó muy abajo la pelota. Mire dónde se la sacaron. No se la sacaron arriba, señor Mechel. No se la sacaron arriba, si no abajo. Abajo. Brusino rompe por el fondo. Toca para Hobson. Afuera para Romano. Tiene tiempo para trabajar regatas. Por eso, ante el aplauso del público, la para para Hobson. Espera la cortina de Calderón. Quedó solito. Hobson triple. Triple para regatas. Muy buena tarea de Hobson también, incluso eligiendo bien los lanzamientos. 14. 30 la diferencia. Campazo. Sigue Jacundo. Afuera para Fernández. Gutiérrez. Llega bien la defensa de Ricky. Lanzamiento de Giorgetti, que se queda corto y era para 3. Ahí falta. Abajo. Ahí falta. A ver qué marca Esteves. Mira la mesa de control. Dice que la infracción es del número 22. Se la marcan a Calderón. Será la segunda para Pedro. También llegan novedades importantes en la Liga del Norte, de Santiago del Estero. Sí, el equipo de Quinza, que, bueno, si bien no es oficial todavía, contrató a Silvio Santander y que tiene prácticamente su equipo armado con Lucas Pérez y el Penca Aguirre, con Sebastián Vega. Está muy cerquita de cerrar Tintorelli. Diego García, nuevo jugador del equipo santiagueño para la próxima temporada. Y Robert Battle, perdón. Y es muy probable que vaya a Carlos Duro como asistente. No está confirmado esto. Ya ha armado un equipo para considerar candidato en la próxima temporada. Sí, ¿qué te parece? Fernández otra vez en la línea. Adentro el lanzamiento. También en Santiago del Estero, ciclista olímpico. Intentará armar un equipo con poderío. Sí, por ahora confirmados Ariel Pau y Cristian Amicucci, más Facundo Müller. Pero va a intentar armar un equipo con poderío. Se habla de Lee Roberts, se habla de Marcus Melvin. Calderón con la pelota. Al poste bajo para Brusino. Intentó sorprender en pases de poste a poste. Llegó bien la defensa. El experimentado Fernández. Bortolín, Calderón. Bortolín. Busca adentro. Bien, adentro. Qué bueno el paso del pido. Table para Calderón. Sí, sí. Momento preciso, momento justo de Bortolín. Un juego de grandes para que Calderón llegue bien profundo y anote. Qué pinceladas de talento muestra Bortolín. Qué futuro, ¿no? Ahora cometió la falta. La segunda para él. Uno que quedó eliminado, Marcos Mata en el Cajasol Sevilla. Sí. La opción la tiene el Cajasol Sevilla para Mata, que ya recibió dos ofertas muy importantes de Brasil para continuar su carrera. Campasso convirtiendo el segundo. Hobson recibe de Brusino. Perota al piso para McHobson. Calderón. Bortolín. Hobson rompe primera línea, rompe segunda, quedó solito. Es estable para Hobson. ¿Qué otra cosa iba a ser? ¡Qué soledad! Campasso. Falta en ataque. De Gaby Fernández, la cuarta. Y en la novena pérdida de Peñaroli está. Ahí estaba la falta en la cortina. Un anexo. Sosa mira de reojo el reloj. No valió el lanzamiento. No vale el lanzamiento de Sosa. 82 a 51. 31 puntos de diferencia. Quedan 10 minutos para saber quién se queda con el quinto punto de la serie. Está ganando regata sobre Peñarol. Estamos en Taze Sports. Estamos con la Liga Nacional. Con una producción de torneos. Tiempo de pausa. Y ya volvemos desde Corrientes. Regresó Luis Escola a la figura central para que llegue Ferrocarril Oeste a esta instancia. Sobreviviente, superllamá con tu superchip y hablá una semana gratis recargando desde 40 pesos. Sí, una semana. Así podés seguir llamando a tu psicólogo porque tal vez nos vuelven a tocar los alemanes en cuartos. Además participá de un viaje a Brasil para dos personas por semana y miles de premios más. En Brasil, más argentinos que nunca. Personal. Cada persona es un mundo. A vos te hacen marca personal y no te dejan jugar. Él esquiva 40 yaps por round y sigue pensando la pelea. Por eso Maravilla. Sergio Maravilla Martínez Miguel Cotto. Una pelea que va a ser historia. Este sábado a las 21. ¡Vence, po! ¡Triple mío, mío! Dice Escola. Tremenda Escola, ¿eh? Cuando parecía que Leroy salía dispuesto a recortar la diferencia y parecía que el campazo le iba a encontrar el ritmo, Regatas estableció la diferencia más amplia en un cuarto. El mero lo ganó 25 a 15, el segundo 29 a 21, el tercero 28 a 15. 82-51. Diferencia muy amplia para el cuadro correntino que ha ganado con amplitud cuarto por cuarto. Y supongo a esta altura, Fabián, con unos porcentajes de eficacia muy altos. Sí, en el cuarto fue realmente un porcentaje muy alto. Solamente erraron cuatro lanzamientos de todas las conversiones que tuvieron y un libre. ¿Y sigue siendo equitativo el reparto del gol? Sí, con un Quinteros que es el goleador con 18, 16, Hobson, 12 para Martina. Claro, en un momento me dijiste, Quinteros llevaba 11 puntos en el parcial. Claro. Quinteros hizo 11 y todos, Peñarón hizo 15 en el cuarto que pasó. Así que fíjense el resto que también aportó lo suyo, estableció también una diferencia muy clara. Tremenda la volcada de Brusino, vale dos. Y son para regatas corrientes. Giorgetti, Fernández, Sosa, abajo para Giorgetti. Busca por el huequito, no pudo ser el rebote desde el techo para Calderón. La salida de Gerlero en pelota a cargar, muy complicada para Brusino. Eso lo vio bien el pibe, se postea frente a Sosa, afuera para Gerlero. Otra vez para Brusino con ventaja de centímetros. Afuera otra vez para Gerlero, bueno, se animó y probó. Largo el lanzamiento. Se queda mirándolo a Brusino, ¿no? Ahí está Brusino frente a Sosa. Se manda y cuando llega Gabriel Fernández con decisión va y vuelca la bola. Hasta ahora, y teniendo en cuenta cómo iniciaron los equipos, en este arranque del último cuarto son 10 suplentes. Sí, señor. 10 elementos sustitutos. Que la serie va decididamente a hacer un sexto juego, David. Y ahí estaremos, ¿verdad? El jueves, 10 de la noche, en el polideportivo de Mar del Plata. Y va... Que se queda corto, el rebote para Portolín. Largo, 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 largo. Uf, Hobson casi, casi se va a la platea sin haber comprado su entrada. Ibarra, pico, marquen la coordinación. Sigue el latita con la pelota. Se desprende Weygan, gira y prueba. El lanzamiento para tres. El rebote de Brusino. Sigue Brusino, se apoya en Gerlero. Otra vez para Brusino. Sigue Brusino. Va él para adentro, golazo. Doble para Brusino y después subo falta. Esteves a la mesa de control. Ah, no vale, ¿eh? No, dice que no vale el doble, que la infracción en ataque fue de Brusino. Ahí se manda a Brusino. Para mí la soltó antes. Para mí la soltó antes también. Gira y prueba para tres. Sosa es triple para Peñarol. Hobson. Calderón. Para adentro Gerlero. Tocando para Bortolín. El giro, el ganó. Chito, qué bien, Rosalio. Table para Bortolín. Con esos brazos muy largos. Tuvo espacio y tiempo suficiente para ponerla por detrás. Y evitar cualquier tipo de contacto con la defensa. Ibarra adentro para Weygan. El rebote para Bortolín. Hobson. Sigue Hobson. Ahora se encontró con Fernández. Juega con Bortolín. Qué momento del pibe. Table para Bortolín. Siete. Ibarra. Sigue en la tita. Afuera para Sosa. Gira. Prueba. El puertorriqueño para tres. Triple para Peñarol. Bueno, mostrando su mano de seda, ¿no? Tirador puro. Que no ha tenido tantos minutos de participación en esta serie final, ¿no? Seis puntos para el segundo triple. Gerlero sale entre dos. Calderón ya se la dejó a Hobson. Siete minutos, tres segundos para el final. Hobson. Abierto para Gerlero. El lanzamiento es para tres. Triple. Triple para regatas. Pues acá me la cuenta si podés, Fabián. ¿Cuántos puntos trajo regatas desde el banco? Hasta hace un rato llevaba 31. Ya te digo exacto. 34, mirá. 34. Muchísimo. Doble para Fernández, ¿no? Con rebote en ataque. Sí. Hobson. Hobson. Sigue Hobson. En el eje de cancha. Hace durar la posesión. Gerlero abierto para tres. Triple para Gerlero. Todo seguido de Gerlero, ¿eh? Ocho. Garra. Planta él y prueba para tres. Que no. Muy cómodo rebote para Brusino. Saltagüeiga. Aquí va bien Brusino. Calderón. El corte de Hobson. Qué buen paso de Calderón. Doble para regatas. Calderón posteado. Termino de fantasía la sesión para un Hobson que sigue subiendo. 18. Goleador junta Quintero. Sí, señor. Ibarra. Calderón casi se la saca a Hobson. De hecho, se la sacó. La sube Phillip. Juega con Gerlero. Hobson. Adentro para Bortolín. Pase imperfecto. Solucionó Bortolín. El rebote para Weygan. La pelota dudó mucho entre entrar y no. Chorgetti abajo para Weygan. Abierto Fernández. Sosa intenta hacerse el hueco. Llega bien Brusino. Fernández, siete metros. El lanzamiento triple para Peñarol. Nueve. Gerlero. La festeja. Acuenta la gente de regatas. 96 a 62. Cumplísimo el triunfo de regatas corrientes. Hobson. Zona pintada para él. A correr para Ibarra. Sigue Ibarra. Ya no hay más porque hay falta. La falta es de Gerlero. Es la segunda para él. La tercera para su equipo y hago una corrección. Sí. Carlos Duro fue, le ofrecieron, le ofreció Santander ir a Quimza de Santiago del Estero y va a esperar la resolución de Boca por su continuidad o no en el equipo ceneice. Bien. Que la verdad hizo un campañón con Boca. Sí señor, recordemos que terminó tercero esta línea nacional. Fernández. Pelota complicada para Weygan. Afuera para Fernández. Probó para tres. Que no. Gerlero. Calderón. Tremenda la llegada de Bortolín. El doble. Bortolín tomó el rebote. Descargó. Y se fue por el eje de cancha. Con mucha decisión. Intuyendo que justamente le iba a llegar la última descarga a él para que la vuelte. Bortolín. Y se fue por el eje de cancha. Chorchetti. Fernández. Ahí falta. Con las manos Bortolín. Tercera para él. Cuarta para su equipo. Penalización. A la cancha va Manuel. Buen día, el hombre del Deportivo Municipal. Qué bien, cuidado, y qué poco propenso a las patinadas que veo a este parquet. Sí, señor, porque tiene laca anti-indemnizante de Bona Sport System. La gente de Chinelu, que la aplica, y por eso nos rivala. Weigan, andejita y doble. Buen día, abierto para Calderón. Brusino, valía el lanzamiento y falta. La marca Chiti dice que la infracción es del 22. De Sosa. Qué singular la cantidad de faltas de Peñarol en este cuarto. Sí. Recién fue la primera falta en el cuarto, ¿no? Sí. Y cuatro ya tiene el equipo local. 98. 64. Rebote de Giorgetti. Ibarra, defendido por Buendía y jugando ahora con Fernández. Weigan. Largo el lanzamiento para tres, el rebote de Calderón. Buendía jugando con Brusino. Abajo para Bortolín. Buendía, buen pase interno. Circulación con extra pase para el lanzamiento de tres, que no pudo ser de Brusino. Lucha por el rebote. La pelota se va por el fondo y será para regatas. La máxima diferencia en una final 2011-2012 fueron 38 puntos. Obras sanitarias en esa final jugando contra Peñarol. Calderón, buen día. Hacia la bandeja. Buena defensa de Weigan. Ibarra afuera. Giorgetti para tres. Que no. El rebote para Brusino. Intercepta. Giorgetti hubo campo atrás. Sosa estaba pisando en su campo ofensivo. Y descendió. Y descendió. Buendía. Gerlero. Calderón. Que dé el pan adentro. Busca el ganchito. Buena defensa de Giorgetti. Recupera a Bortolín. Juega con Brusino. El lanzamiento. Y el doble. Qué bien le cuidó, ¿no? El espacio, Calderón. Sí, claro. Muy bien. Ibarra. 100 a 64. Giorgetti. Ahí falta. La marca la señala Fernández a la mesa de control. Dice que es del 10. Este gerlero, entonces, será la tercera para Miguel. La quinta de su equipo. A la cancha el pibe Olivetti, el 45, utilizando de esta manera toda la plantilla, Casalanglia. Dos en la línea para Fernández. Falló el primero. Se queda con nueve. El goleador de Peñalol Campasso con 15. Otro más para el Olímpico. Adentro el segundo. Olivetti con buen día. Brusino. Bortolín, buen día. Brusino. Sigue Brusino. Intentó adentro con Bortolín. Rescata el pibe. Gira y prueba para dos. No, buen rebote de gerlero doble. Sosa. Sigue Sosa para adentro. Vale el doble. Está toda la sensación, David, que los 18 que se llevó de ventaja regatas al descanso más largo, ya para Peñalol fue una cuesta muy empinada y muy difícil de poder remontar. Hubo un atisbo en el arranque del tercer cuarto, cuando parecía que Campasso imponía todo su vértigo, todo su bagaje de jugar rápido, pero fue nada más que una ilusión óptica. Después, la contundencia, la intensidad que mostró Regatas cuando está sangrando en lata y barra de la nariz. Sí. Le ha dado la posibilidad de aumentar claramente la diferencia y de liquidar el pleito con premura, ¿no? Con anticipación, se podría decir. Giorgio tiene la cancha. Justamente él tiene la pelota. Fernández, falta. Del 14, de Bortolín, cuarta. Estaremos el próximo jueves en el Polideportivo. 10 de la noche. Capítulo 6 de la final. Morales a la cancha. Se viene la decimoctava clínica de entrenadores internacionales 2014. Organizada por la CODITEP también. Con el técnico del Zaragoza. Con José Luis Abos, Julián Pagura, Marcelo Sinorelli. De Maccabi, Uruguay. Javier Guiguet. 11, 12 y 13 de julio, ¿eh? También estará Cachito Vigil. Fernández. Que no al segundo. Buen día después del rebote de Olivetti. Gerlero. Buen día. El lanzamiento en bandeja. Corrige arriba. Caricia de Bortolín. Otras dos puntas más para el Córdobés. Giorgetti. Giorgetti. Morales. Giorgetti. Han jugado todos, ¿no? De las dos puntillas. El lanzamiento y el triple para el platense Weigand. Brusino. La pelota para Brusino y el lanzamiento es para tres. Se queda corto. El rebote de Fernández. Últimos 15 segundos. Giorgetti. La suelta para Morales. El lanzamiento que se queda muy corto. Brusino. Abierto para Gerlero. Se la regala a Giorgetti. Fernández. La volcada no. La bandeja de Fernández, señores. Con enorme amplitud. Con mucha autoridad. Ha ganado. Este punto. El campeón defensor. Regatas corrientes. Se extiende la serie. 104. Para Regatas. 73. Para Peñarol. 3 a 2. La serie para el equipo de Mar del Plata. La noche de hoy. La ventaja para... ...